... Hoy poniéndole un corolario a esta donación de Carlos Frank con la elaboración de un catálogo que lo hicimos en su homenaje obviamente esta muestra que ha donado Carlos Frank enriquece el Museo de Arte de Tigre permite que vecinos disfruten de otras miradas, de otras obras contemplar la obra que ha coleccionado Carlos Frank realmente es maravillosa desde todo punto de vista y bueno, hoy quisimos homenajearlo la verdad que la persona ha sido muy generosa con la comunidad de Tigre en donar esta obra y lo valoramos mucho una actitud muy noble de Carlos sabiendo realmente que sus obras son un aporte que él brinda a una comunidad un museo que él vio y que estimó como un lugar agradable para sus obras así que bueno, en ese marco vamos a honrar esa donación para que esta obra se mantenga intacta, esté cuidada y esté preservada durante todos los años Muy emocionado viendo la gente que ha venido y realmente lo bien que están cuidando las obras en la otra exposición cuando pusieron lo que yo tenía lo habían puesto tan bien que no lo podía creer y sin Zamora no se hacía realmente entre Zamora, Graciela son un equipo espectacular Es realmente una celebración porque estos proyectos y estos trabajos llevan años así que es muy importante para el municipio haber sido elegido por los méritos que se ve que tenemos entonces está muy bueno y además es una colección que se ensambla también con la nuestra que parece hecha medida ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.